Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia, por esa detallada exposición de lo que va a ser el próximo presupuesto. Ya entenderá usted y sabe que nosotros no vamos a abollar los presupuestos del Partido Popular, pero eso no quita de que tenemos que hacer nuestra labor de control al Gobierno y de oposición y para eso estamos aquí. En lo que se refiere a los presupuestos de defensa, los he leído con mucha… Se vuelve a constatar dos cuestiones. Primero, que son ustedes unos pirómanos de lo público, en lo que se refiere a los presupuestos, al gasto. Y, en segundo lugar, a que ustedes y la transparencia no tienen nada que ver, no les gusta la transparencia. De hecho, hay muchos datos, mucha información que lo demuestra. Ha hablado usted de transición en lo que se refiere a las operaciones en el exterior. Es decir, se vuelve a confirmar que no son unos presupuestos reales ni transparentes. Yo no entiendo eso de que tiene que haber una transición. Si ustedes saben, desde hace muchos años ya, venían presupuestando 14 millones. Al final, se gastan unos mil millones en operaciones en el exterior y ahora se ha subido un poco a 300 millones, pero se sigue… De hecho, en la anterior comparecencia suya usted mismo indicó que se iba a gastar unos mil millones, aproximadamente, algo menos. Es decir, ¿por qué no se presupuesta eso en los próximos presupuestos? Además, que es lo que nosotros hemos venido demandando desde el tiempo que llegamos aquí en el Congreso. Nosotros hemos estado trabajando en aras de que haya una mayor transparencia en la sección 14, en los presupuestos, en el Ministerio de Defensa. Y parece que no lo conseguimos, a pesar de que incluso hay proposiciones no de ley que se han aprobado en esta comisión, por ejemplo, en lo que se refiere a operaciones en el exterior, para que sean unos presupuestos reales. Es decir, que no tengan que venir después el Constitucional o algún órgano judicial para obligarles a ustedes a que metan en los presupuestos todo lo que se gasta y no hacer un presupuesto inicial que no tiene nada que ver con el presupuesto final. No obstante, le voy a hacer una serie de preguntas por si tú me las puedes responder ahora o si me las puedes mandar por escrito. Lo primero, si me puedes facilitar de una vez por todas, si lo puedo hacer por escrito mejor, el calendario de pago o el perfil de pago en lo que se refiere a los programas, a los PEAS, a los programas especiales de armamento, después de las sucesivas reprogramaciones. Le hice una pregunta en noviembre y todavía estoy esperando la respuesta. Yo creo que es importante tener esta información a la hora también de conocer cuáles van a ser los gastos, los presupuestos, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, en la página 161 de los presupuestos por programas y memoria de objetivos correspondiente a la sección 14, señala que es evidente, conforme se va acercando a la fase final de producción de los programas especiales de armamento, se produce un aumento de las necesidades de apoyo logístico. Entonces, ¿cómo me explica a mí usted que desde el año 2009 se ha ido bajando esa cuantía a las necesidades de apoyo logístico? Concretamente, se ha reducido un 24,3%. Operaciones en el exterior, ya se lo he dicho, ¿no? Es decir, me sorprende que todavía por qué… Me gustaría que me explicase más claramente por qué no se introduce un presupuesto real en lo que se refiere a operaciones en el exterior. Es decir, al final estamos hablando de que se ha subido unos 300 millones, pero es que vamos a gastar aproximadamente unos mil millones. Es decir, es que eso queda muy lejos y eso retoca directamente los presupuestos. Entonces, eso de transición, como ha dicho usted, pues la verdad es que no me cuadra mucho, ¿no? Estrechamente relacionado con la pregunta anterior, pues en la página 151 del presupuesto por programas y memoria de objetivos correspondiente también a la sección 14, se dice o figura lo siguiente. En 2018 continúa la adquisición del sistema aéreo no tripulado de uso conjunto para las Fuerzas Armadas, si bien se prevé financiar en el ejercicio 2018 con fondos destinados a participación de la FAS en misiones de mantenimiento para la paz, el concepto 668. Entonces, ¿es usted consciente de que se está desvirtuando la finalidad de ese concepto 668 al incurrir en un gasto que corresponde a otra partida sobre modernización, como es el 122A del que usted ha hablado y del 126B? Y me gustaría también saber por qué el Ministerio de Defensa no ha destinado ningún monto como consecuencia de servidumbre militar. La ha habido en otros presupuestos, en otros años, a algunas ciudades y localidades que soportan una importante servidumbre militar. Es verdad que hay localidades en las que, por el hecho de tener un cuartel militar al lado, pues eso genera riqueza, en fin, pero hay otras que es todo lo contrario. Le puedo poner el ejemplo de Barbate, en la provincia de Cádiz, en San Fernando, por ejemplo. En el San Fernando pasado, en el que la actividad militar generaba mucha riqueza, mucha industria, al hecho del abandono de muchos acuartelamientos y esa importante servidumbre militar en San Fernando, pues hace que, digamos, se vea un poco reducido el hecho de poder crecer económicamente. Por tanto, me gustaría saber por qué no se ha destino de una partida, insisto, como se han dedicado en otros presupuestos, en materia de servidumbre militar. Nada más. Muchas gracias.